Música 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 Hola que tal Perdón es muy fuerte el coso Bueno así que voy a... Perdón Música 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 Ahí esta bueno así que voy para todos Estamos aquí pese de gero como si yo Y hago já Happy Wheels En version Android perdón Que estamos aquí Pese de gero como si tuviera Happy Wheels en version Android Y en mente pasivos myra Así que debemos estar de pese de gero como si tuviera en la especie de género que vamos a ver, en la especie de género que vamos a ver, el modo libre en Happy Wheels y Spaulder Son que no pude soltamente, gente fácil, oh my god, puede que soltamente sea más difícil, como por ejemplo, como Mopukopu que no pudo añadirlo no pudo añadir las misiones, negro austrian y seco, hasta que no pudo creador, como si tuve como Jim Ponassi, es el creador de Happy Wheels, no agente, así que vamos a comenzar la misión 2, que en el principio que hemos jugado recién, la 1 está más fácil, así que vamos a hacer uno difícil, o no que sea, ni más fácil, bueno, vamos a ver la misión 2, de toda suerte, vamos a ver con la misión 2, vamos a seguir con las 3 y 4, son las misiones, hasta 4, son mucho cortitos, justamente, bien, vamos a sacar la misión 2, bueno, veamos el seco ataque, que vemos que vamos a seguir con una especie de género, como a ver, vamos a probar con el Mopukopu, todo se divertido, con una esposa, pero la única manera como respirar, que había una esposa de hoy, ni seco ataque de los, no me dice, seguramente no se parece, así que vamos a ir con la esposa, todo se divertido, a ver, vamos allá con el Mopukopu, todo se divertido, ni seco de aquelos, no, mejor vamos a echar un vistazo con Mopukopu, todo se divertido, bueno, en el camino, que pasó, agente, oh my god, está mi moto, my dad, wow, que pasó, agente, wow, pero qué, qué pasó, my god, wow, ay, perdón, perdón, esposita, perdón, wow, oh, 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 eso puede estar difícil, wow, uy, 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 qué tan rápido que soy, my dad, wow, qué rápido que va, qué pasó con los brazos, my dad, este es el más, este es el más, pelón, no me gustaría, no, no, qué tontería, vamos a poner, ya en concreto, todo se divertido, vamos a echar un vistazo a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos, este es el vamos a también, te parece que lo como si llega uno fácil, y enviamos, y seco ataque, no puedo, creo que vamos a ir ahora, es con, seco ataque, no puedo, creo que vamos a ir ahora, es con, seco ataque, no puedo, que los, el FTC shopper, todo se divertido, ahora vemos que puede saltar de hoy el seco ataque de los efectos chopper o el bolsín y gai no entiendo de qué pasa aquí vamos a llegar bueno vamos a llegar con este episodio bueno eso fue eso fue tan rápido no creo gustaría que esté el más rápido porque justamente ni seco ataque que los hay que eso también wow se tope tan tan difícil ahora tenemos que ir saltando no nos estaría ni seco de aquel 7 el más fascinero sí no o no agente no es el más difícil qué difícil vamos aplastando maigones como voy a vencer aún aún no son tan difícil seguramente pasivos maigar o no me queda atrapado maigar ese level o maigones no no puede poner un salto sáquenme una tontería el seco ataque tampoco que lo maigas seas no mi pierna maigad este es el más difícil ayyyy lo maigas seas no voy a aplastar no voy a aplastar ahora sí nooo pero por qué nooo ooo jajajajajajaja oof ooo ooo pero porqué pierdo con todo me picas señores o så fue tan difícil pero por qué ojo no me deja ganar tengo que ganar a gente este tema difícil no le gustaría ni seco ataque que los tengo que ganar no 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 tengo que ir para que agente agente no puedo yo ya casi que casi agente estamos logrando o no agente ahora se ha dicho pero rápido agente no van a aplastar de hoy wow no van a aplastar tengo que moverme ahora ponte atrás oh no tengo que ponerme allí ay ahora si oh no el aplastador my god que paso my god hay que moverse en sitios ahora rápido 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 ojo porque hay un pincho ahí este es el más difícil en camping wheels pero por qué ¿Por qué? ¿Por qué me añadieron uno difícil? Ay, mi piernita, my God. ¿Qué se puede ser tan difícil? Me empujaron hacia allá, al pincho. Me empujaron hacia el pincho. Ay, cu, 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 cu. Cu, cu, cu. Mi piernita. Tengo que mover hacia allá. Agente, agente, agente. Cu, cu, cu. Uy. Ay, no. Apárate ahí. Este va a haber un pinchito. Dije que te pararás rápido. Una ubicación. Uf. Uf. Qué difícil, my God. Pero qué imposiblemente, my God. Puede que sea más difícil. Bueno, my God. Bueno, es que ya me aburré. Bueno, vamos a echar metas. No, cerquete. Cerquete. Bueno, vamos a acabar con este. Esto es otro tipo. Mopu Koppu. El Mopu Koppu. Que ya probé de hoy. Era rápido, ¿no, agente? Igualito que el Fertyshopper. Últimamente, para si vuelvo a margar. Este es más rápido que voy a chequear. Últimamente, para si vuelvo a margar. Este es con las esposas. Esto es totalmente. Puede que absolutamente ni merecías. Este es el tema difícil. Porque justamente ni pasivos más allá. Puede que vea un círculo. Así que tenemos que ir marchando más rápido. Más rápido. Más rápido. Oh, my goodness. ¿Qué pasó, agente? ¿Qué? ¿Había una meta? No. No. Agente. Oh, no. Ahora tenemos que ir más rápido. Ahora. No. No. Ay, inversidad máxima. Receptor. Ah, maldita seas. Oh, no. ¿Qué mis cosas son tan difíciles? Maldito. Soy culado. Maldita. Espera. Espera de la muerte. Que te hará aplastar tu cara. Mi moto. Embersidad máxima se ha dicho. Oh, 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 oh. No. Agente. Ya no puedo moverme. Ahí está. Y... No puedo, agente. Qué tontería, my God. Vamos. Quiero ganar la misión. Quiero ganar la misión. Tengo que completar la misión. No. Me deja atrás. No. ¡Oh, oh, oh, oh! No. Vamos a perder la misión. Pero que tontería. Ya perdimos. ¿Y ahora qué? ¿Qué? Oh, oh, oh. Oh, oh. Qué misión es tan difíciles. Vamos. Por favor. Ya me quiero. Justamente quiero que cometer la misión tan difícil. Rápido. Rápido. Eso fue tan difícil. ¿Qué pasó, my God? El aplastador. Ahora. Rápido. Rápido. ¡No! ¿Pero por qué? A ver. Witcher Guide. ¿Qué pasó, tío? El Infinity Chopper. Niseko ataque. ¿Qué es lo que es? El más difícil. No me gustaría. Niseko ataque. No puedo. ¿Qué es lo que es? El más difícil. Vamos a echar mi estás. Y me parece vos. El más difícil. Porque justamente. Niseko ataque. ¿Qué es lo que es? Puede que justamente. Sea más difícil. Como parece. No. Mi piernita. El más difícil. Uy. Eso fue tan difícil. Nos llevará a la muerte, my God. No. ¿Para qué me aplasté la cabecita? ¿Pero por qué? Le aplasté tan fuerte. Le aplasté fuerte la cabecita. Qué difícil es. Au. Ahora. Es muy difícil. Puede que. Es muy difícil. De vencerlo. ¿Cómo vamos a vencer? La misión es más difícil. Si es difícil. Nos llevará a la muerte. Uy. Oh. Qué mal. Ay. Uy. Ay. Ay. Vamos. Quiero completar la misión. Vamos a perder la misión. Vamos a perder la misión. Esta es la misión más difícil. Rápido. 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 Esta es la misión más difícil. Uy. Vaya. Aquí. ¿Pero qué? Oh. 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 Tengo que subir. Oh. Aquí está. Oh. Casi. Oh. No. La muerte. Tenemos que hacer algo, gente. Oh. No. No van a aplastar. Mi brazo. Es el más difícil. De todos. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago ahora? Si no van a aplastar. Rápido. Ok. ¿Para abajo? No. No. ¿Dónde está la meta? ¿Dónde está? ¿Aba arriba? ¿Dónde está la meta? No. No alcanzo, agente. No puedo llegar hasta arriba. No puedo llegar hasta arriba. No puedo llegar hasta arriba. ¿Cómo voy a llegar hasta arriba? Si es re difícil. Pero qué tontería, my guy. ¿Cómo vamos a llegar hasta arriba? Si es re difícil. Postigaito, sortido. Wow. Wow. Casi. Últimamente, pasos, my guy. Puede que sea más difícil como parecía. Oh, no. Los pinchos. No puede que sea más difícil, no, agente. Este es el más difícil porque justamente ni pasos, my guy. Puede que sea más difícil, negro austria, porque tiene pinchos. Este tiene pinchos, negro austria. Últimamente, pasos, my guy. Puede que este es el más difícil porque no he llegado hasta arriba, agente. Es re poderoso. No puede ser. Es re poderoso, no, agente. Tiene poderosa. Pinchazos. No me la puedo, Kelo. No puede llegar hasta arriba. Este es el más difícil de todos. No. Hemos llegado hasta el pincho. Este es re difícil. Tenemos que vencerlo, agente. Vamos a llegar hasta arriba. Tenemos que hacer algo, agente. Es re difícil. Bueno, pues el tío, bueno, ni parecimos, my guy. Es re difícil. Tiene que venir como respirar. Es vencer de hoy. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Quiero completar la misión. No puedo, agente. No puedo. Tiene clara manera. No puedo completarla. No puedo completarla. Tiene que ir a manera. No puedo llegar a la bandera. Y tiene que ir a manera por donde respirar. No. Es re mucho más difícil. Es re difícil esta misión. Es re difícil esta misión. Es re difícil. ¿Cómo vamos a completarla si es re difícil esta misión? Tengo que moverme, agente. Es re difícil esta misión. Es mucho más difícil esta misión. Es mucho más difícil esta misión. Es muy difícil esta misión. Es tan difíciles. Es más difícil esta misión. Es mucho más difícil. Es muy difícil esta misión. Oh, no ¿Qué? ¿Son eléctricos? No Es re difícil Oh, este es el más difícil Ya no podré completarla ¿Cómo vamos a vencer la misión más difícil? Es re difícil Tenemos que vencerlo, agente Hay que vencerlo Hay que vencer esta misión No Reposible Es muy lenta Es reposible Tengo que completar la misión Esta es la misión más difícil My God Ahora se ha dicho Uy, perdón Uy, uy, uy Uy, uy, uy Mucho más rápido Ahora Uy, este es el más rápido No nos gustaría Oh, no, tenemos que ganar un quieto No nos gustaría Wow Supuestamente tan difícil Como parecía Oh, no Nos van a aplastar Este es el más difícil Uy Qué difícil My God Qué difícil Oh, no Este es el más difícil Porque tiene pinchos, no, agente Oh Me apuntaste Maldita sea Qué difícil Ya murieron todos Qué tontería esta misión Qué difícil Esta cosa es re fuerte Mucho más difícil esta misión Ya perdimos Ya perdimos Ya murieron todos Murieron todas las personas De Cap y Willy Ya murieron My God No Murieron 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 Qué difícil es Uy Qué pasó, agente Un pincho otra vez Pero qué tontería ¿De dónde salió My God? ¿De dónde salió ese pincho My God? ¿Por qué tan difícil? ¿De dónde salió ese pincho? ¿Qué? ¿Para arriba? No ¿Por qué son tan difícil? Oh Casi 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 Me muero My God Oh no Agente Agente Me cago de goy Oh no Este es el más difícil Tenemos que subirnos desde allá Wow Más para abajo Maygunes Yo no Oh no Maygunes Ay no Wow Ahora se ha dicho No Wow Wow Pero qué ¿Por qué estás acercándome? Uy Oh Estuvo cerca My God Oh Pero por qué Agente Agente Es muy difícil Tiene que haber manera por donde respirar Estas millones tan difíciles De Happy Wheels No me gustaría Ni sé Ni sé Que no puedo creerlo Hace mucho La última Agente No Me caigo Agente Me caigo Me Caigo Ag Lo logré Agente Ag Ay nos vamos Por abajo No Oh no Nos van a aplastar De hoy Oh no ¿Dónde me llevan? No A la caída Yo qué tontería Este es el más difícil Porque justamente Ni sé Cuenta que Hay que justamente Sobrevivir En esta misión No creo Usted Hay que sobrevivir De esta misión Tan difícil Y se supone Que ahora Las misiones más difíciles De Happy Wheels Que no lo sabías Estas sesiones son Re Pero re Difíciles ¿Por qué? Ahí no Detente ahí Alejo Detente ahí Oh vaya Tenemos que tener Una que nos gustaría Hay que hacerlo Depacio Agente Aunque si no Va a ser De hoy Oh Eso fue tan difícil Oh no Agente Agente ¿Qué pasó? Oh no Agente 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 Estuvo cerca Agente Agente Estuvo cerca ¿Qué pasó? Agente 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 Oh no Oh Oh Pero rápido Se ha dicho Rápido 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 Pero pero que no que difícil así que de goy ni seco de que lo me caí de hoy que tan difícil son estas misiones que mal día gente así que de hoy ni seco técnica no puedo quedar que mal día es esto hay que subir realmente gente de pasos maya puede que solamente ni me decías últimamente hemos llegado así que de goy esta transmisión más difícil de happy wheels en versión angry y está el más difícil porque justamente ni seco tan que tampoco que los dice que hay que sobrevivir toda la misión es más difícil 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 todo completado todo completado todo completado sin sobrevivir ya morimos a gente bueno así que de goy hasta aquí llegamos al final de video bueno prácticamente pasivos maya no no ni sé qué demonios no sé bueno así que como llegado en mente de pasivos maya llegamos al siguiente video y nuevamente pasivos no sé en siguiente video de bueno el seco de que no puedo no puedo creerlo porque si estamos ponen ajustes que esto por son radical graphics son i enter music de verdad es después de chop chase a veces opciones y más opciones y más opciones override describe of is not on same small this is strong back rest of the process and this is a night inter music one y nada que es esto info more happy wheels super right credits que van polices y vamos ocho ya me echas son los créditos fijan que ahí está gente jim bonazzi como puede ver más que los ahí dice acá miren acá gente aquí dice ahí miren como puede ver ahí dice jim bonazzi es el creador de happy wheels que dice pero no se vea gente no se ve porque justamente ahí no sé por qué tiene el coso el bicho no sé que a gente aquí ahí como puede ver ahí 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 dice ahí en la luz jim bonazzi dice ahí así que de egoí está creado por jim bonazzi últimamente pasivos maya el puede que su también mente ni merecias por dios mente ni sentidos la que nunca verdaderamente pasemos caiga puede que son créditos pero tan cortos logró usted ya ni seco de edición intro son jack zanko ruski últimamente pesos maya de defensa no fengstein y se terminó a gente ya que todo había pocos créditos así que de egoí no hacen siguiente vídeo ni lo verás simplemente pasivos jim bonazzi creó este juego porque realmente pues yo es maya que hasta jim bonazzi por crear este móvil version y gracias a sac gracias a jason se me pick por hacer la versión android como móvil version así que de egoí no hacen siguiente vídeo y gracias a todos simplemente pasivos maya este tema difícil porque justamente ni seco de aquello hasta el final de vídeo no era simplemente pasivos maya que no pude comentar la misión más difícil y me cae a gente así que de egoí no pude justamente me gustó este tema red y piscí porque solamente ni seco de aquello o no si de muños ni que sea de mente va a ser bueno hay ningún evento ni nada no sé qué muestra y bueno gente no sé si no es que no veí esto no es verdad sin mente pasivos maya que este tema difícil bueno estamos amigos no bueno ya nos vemos hoy hoy y gracias a happy wheels en el ambiente más de 2 no sé en siguiente vídeo ni no verás sin más de pasivos bueno nos vemos ¡Vamos!